¿Quién está el alcochino? Ah, está ahí, no te veo No te veo Ahí está ahí, salúyame Hola mamá, hola mamá Oye, mirá, andate pa' fuera Andate pa' fuera, fuera ¡Fuera! ¡Dale fuera! ¡Dale fuera! Oye Miráme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenís pulgas? ¿Tenís pulgas? ¡Andate! Me voy yo, chao Chao Me voy, adiós Chao Dreifu, me voy, chao Chao, me voy La, 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 me voy, mira, me voy Chao ¡Uy! ¿Quién viene ahí? ¡Está ahí, cochino! ¡Ándate! Ya Ya, vamos, 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 vamos Vamos pa' fuera Vamos, toma, toma, toma Toma, aquí estás, vamos Vamos, pues no me creí No me creí, chao, cochino Ya me voy pa' fuera entonces Ya me voy pa' fuera, pa' fuera, miren Pa' fuera, afuera, afuera de mi casa El auto No me seguiste Oye Ay, 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 el pan El panzer Oye, sí que he comido pan rey Chao 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 Chao